No la crees pues, yo le dije pero no la crees Ni la origen Ni la origen Ni la origen ¿Cuántas las digas tienes ahorita cuando? No, no sabes Si te avistas 50 50 Despechado No, yo no se wey Como los soldados Como los soldados, los pecos negros de Guatemala Como los soldados Como los soldados En puñas 1 2 3 No, ya Ya Se va a tener un pedo 3 Nada, se la lleva Nada, nada No, no, no No, no, no Yo no hago el pedo ¿Sabes, hombre? ¿No? Yo cuando estuve en la cadena y en la cocina y en la cocina y en la cocina Yo voy a pensar que la me encanta, ¿eh? Si Y me voy a tener la gente A ver, la haces tú 5 o tan siquiera No 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 A ver, a ver, a ver ¿Para qué? Ah, a ver, a ver Como les dicen No 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 y y y y y y y Los de guatemalda, los de guatemalda comen cerros crudos, son nuevos perros para el viaje. Bueno, pero bueno, es un último... ¡Eso! 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 Los soldados les dan sangre saliente... ...manzando peces... ¡Chingaderas! ¡La toma resistencia! Mira, mi abuelo... ...el más abuelo que se murió, apenas se murió de 224 años y fue con ninguna shootings a ese punto... No es chingadera A todos, a todos, a todos No es chingadera ¡Chingadera! Están llegó a su tercer día, ¿no? El gordito ¿Qué? ¿Oye, el gordo anda? Me voy a poner al gordito allá Me voy a andar allá metiendo hacia los puestos ¿Cómo están las arrolas, Pablito? ¡Dali, Hernández! ¡A huevos! ¡Qué chingadera! ¡Qué chingadera me van a decir! Si yo traía gente ... ... ... ... ¡Arma poderosa! Yo voy a la dirección Yo no voy por ... 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 y yo me la chico y soy uno y soy uno bueno cuando me vas a verme a mi yo voy a llorar por una puta sesenta como? que no esta de clase que no esta de clase donde esta? donde esta? y yo no estoy dormido pero si oye si como como? es que no? si si hola es que? aqui aqui ¿Ya no quieres? ¿Ya no quieres? ¿Ya vas a hacer pie? Ya no, no ¿Cómo, Pablito? ¿Onde vas? ¡Vamos, pues! ¡Chíguense! ¡Ya mienten los otros! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya me voy! ¡No, no! ¡Pablito! ¡Vete, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡No! No pasa el pelo en el Guatemala, que va a chingar. Ah, Pableto. ¿Cuál es tu güey? ¿Tú vas a morir con esos cuatro güey? Pablo es un niño de la mente. ¿Qué es eso? ¡Venga! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!